y y qué pasa chavales bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo videito que tenemos hoy por aquí pues tenemos tres deportivos de tres marcas distintas que vamos a ver qué tal se ven por un lado que tenemos pues este ferrari de burago vale un modelo muy chulo el ferrari roma en este color plata vamos a dejarlo por aquí que más tenemos pues también tenemos este la morgini miura p 400 de la marca kiosho que también se ve muy chulo en esta especie de blanco plata flojito vale una plata muy flojito crema o blanquito vale colorcito guapo y también tenemos pues un hot wheels id vale que sería este mercedes amg gt vale un deportivo de cada clase de diferentes marcas o sea que vamos a ver qué tal se ve cada uno y que tal es y todo vamos con el cúter vamos a ir primero a por este mercedes amg ya conocéis las cajitas de los aides tengo un montón en el canal y este pues que se une uno más a nuestra colección vale en este color negro con esta franjita en color amarillo o sea que lo que vamos a hacer la gente ya se veis visto tenemos un montón de vídeos por si quieres echarle un vistacito no tiene ningún secreto la cajita ya la conoce vamos a darle un poquito por aquí otro poquito por aquí vale y vamos a sacar ya este aire a ver qué tal se ve fuera del empaque y es como lo vamos a ver ya sabéis estos estos hay dice esto o wills vale tienen la pintura de neutral frame con lo cual es una pintura extra fleamante vale que brilla un montón y que se ve muy muy chula vamos a verlo al detallito mirad chavales este lateral qué bonito que se ve para ya sabéis estas nuevecitas son plásticas porque son para dudar en pistas tiene su línea de color amarillo muy chula vamos a ver si lo enfocamos bien vale y lleva sus espejitos o sea que cosas de agradecer que muchas veces nos dejan sin espejito vamos a ver la parte frontal mirad chavales que bonito más chulo que tiene súper bien marcado tenemos el logo de mercedes por aquí el capo también tendríamos el logo de mercedes vale ópticas bien detalladas con sus líneas de led bien bonitas bien bonitas el capó todo en negrito con esta franjita amarilla que recorre todo el techo del coche hasta la parte trasera le da un toque muy deportivo vale vamos a ver lateral derecho sin más secreto como el lateral izquierdo aquí tenemos aquí el tapón de la gasolina y la parte trasera que nos iría así con su logo de su logo de su macícula de Hot Wheels vale por aquí también tenemos un pequeño tema de Hot Wheels ID pues lo alcanzamos a ver y las ópticas también de leds típicas de estos coches modernos la verdad que está muy muy chulo este mercedes amg gt vamos a verlo chavales a ver qué tal se ve en la plataforma y y ¡Suscríbete! Bueno, pues después de ver este pedazo de Mercedes, vamos a por este Lamborghini Miura P400, cajita de Kyosho, también hemos hecho alguna en el canal, mirad por aquí el emblema, es que chumito que se ve, parte trasera con su logo oficial de Lamborghini, ¿vale? Parte de abajo, no mucho secreto, un poquito de marcas y advertencias, vamos a ver este cochecito fuera del empaque, a ver qué tal se ve, estos también me gustan un montón porque el hecho de tener estas urnas, parece que permite guardarlo en estas cajitas que le conservan, le aislan del polvo, polvo que entra por todos lados, pero mirad qué bonito, vamos a quitar el capelo para poderlo venturar a lo mejor, mirad qué chulada, Aquí tendríamos Lamborghini Miura, White Silver, o sea que un blanco y plata, supongo que se referirá por la parte baja, vamos a sacarlo de aquí para poderlo ver muchísimo mejor, vamos aquí con el tornavís, una vueltecita por aquí, esto por aquí, y se ha faltado un poquito, Vale, esto lo dejamos por aquí, y ya lo tenemos liberado de su base, y mirad chavales también, qué bonito este Lamborghini, este se lleva ruedecitas de goma, estas ruedecitas de goma, la base parece plástica, yo diría que la base es plástica, lo de arriba sí que sería metal, ¿vale? Y el colorcito pues que se ve muy muy bien, no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero la verdad es que el colorcito es muy bonito, mirad la parte frontal, también tenemos logo del ambos por aquí, las ópticas muy bien marcaditas, un modelo clásico, un modelo deportivo, ¿vale? De una marca distinta, para que podamos ver qué tal están los detalles, fijaros las ópticas, es plástico inyectado, y hace que se ve muy chulo, los dos turritos por abajo también, y la parte de arriba, mirad por aquí, ¿vale? Qué bonito que se ve también, sus entraditas en el capó, un coche clásico, un coche chulo, vamos a verlo chavales, a ver qué tal se ve en la plataforma. ¡Gracias! Bueno, pues ya tenemos dos deportivos AMG, Mercedes, últimos modelos, ¿vale? Modelos modernos, tenemos Lamborghini Miura de antaño, ¿vale? Un clásico, muy chulo, y vámonos con una de las marcas que más nos gusta, que es Ferrari, ¿vale? Hot Wheels, ya sabéis, perdió la licencia, pero una bola tiene, y hace cositas tan chulas como este Ferrari Roma, que vamos a sacarle aquí, para verlo bien al detallito. Vamos a ver, esta cosita, vamos a sacarle por aquí, continuando, y vamos a ver, estos vieron bien incrustados, pero muy bien incrustados que viene, chavales. Vamos a doblar un poquito el plástico, a ver si sale ya, y mirad, chavales, también este pedazo de Ferrari, ¿vale? Estas ruedas también son plásticas, he pasado como los ID, son plásticas, ¿vale? Pero el detalle del coche es mortal, la pintura a este plata le queda muy bien, un rodito de Ferrari por aquí siempre agradecer, espejitos también tiene, ¿vale? Y vámonos a la parte frontal, donde mirad que morrito que tiene este Ferrari, luces de LED, también una versión muy moderna de Ferrari, ¿vale? Y tiene, pues, sus lucesitas de LED y bien marcaditas, por lo tanto, esto lo hace súper bien también, lástima, ya os digo, falta de las llantitas de goma para complotar, pero bueno, para eso está el custom, le podéis poner, vosotros podéis traer llantitas también, ¿vale? Y la parte trasera, pues, logo de Ferrari, ópticas también bastante modernas, loguito por aquí, ¿vale? El interior lo alcanzamos a ver un poquito, iría en color negro y mirad, chavales, qué chulada, la base, también estos irían con remaches, por lo que si tenéis que abrirlos, pues, también tenéis que tirar de un taladro, ¿vale? Y el slip también se ve muy, muy chulo, pero ya os digo que Ferrari es siempre Ferrari, no diréis que no, chavales, Ferrari es siempre Ferrari, vamos a hacer una cosa, vamos a verlo también en su plataforma, a ver qué tal se ve este Ferrari de un lado. Bueno, chavales, pues, aquí ya tenemos estos tres deportivos, tres marcas distintas, Ford Wheels, Kyosho y Burago, nos presentan estos tres pedazos de coches, y mirad, chavales, qué estampa más bonita, cuál queréis coger, cuál os queréis dar una vuelta, ¿vale? Pues, os dejo elegir, pero ya os digo que con cualquiera de estos tres coches, la verdad que la diversión iba a estar garantizada. Grandes coches, grandes marcas, vamos a ponerlos por aquí, cada uno con su gracia, y mirad, chavales, qué bonitos que se ven. Son una preciosidad, estas miniaturas, la verdad que son unas bellezas, vamos a ver la parte trasera, por aquí tenemos esto, por aquí, y este burago de Ferrari, que también se ve montado, y al chavales, qué chulada. ¿Qué os parece? ¿Con cual os quedáis, chavales? ¿Qué pensáis de estas marcas? ¿Soy solo de Hot Wheels? ¿Hay vida después de Hot Wheels? Dejádmelo en los comentarios, a ver qué os gusta, qué tenéis, qué marcas tenéis, a ver qué marcas os gustaría tener. Y nada, chavales, pues yo quería enseñaros y ver con vosotros estos tres cochecitos que todavía no los había liberado, ¿vale? Me parecen súper guapos todos, cada uno tiene su gracia. Dejadme en los comentarios, pues, lo que tenéis, lo que no tenéis. Un buen like si os gusta el vídeo, ¿vale? Un buen like que siempre ayuda. Si no estáis suscrito todavía, pues aquí esperáis, suscribiros, activad la campanita, y nos seguiremos viendo en los siguientes vídeos. Adiós.